Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero es salmón. Ya estamos en nuestro sexto programa y no me queda nada más que agradecer la excelente recepción que ha tenido esta nueva temporada, en la cual la hemos hecho con mucho cariño para todos nuestros oyentes y nuestros espectadores. Soy Loreta Oppel-Stefani, periodista de Salmonexpert, y les cuento que en los próximos minutos tendremos una conversación en profundidad con mi invitado de hoy, que por supuesto, y que voy a escuchar en este programa, es un reconocido actor de la industria salmonicultura. Y si por eso es casualidad de la vida, usted no lo conoce, quédese a ver el programa, a escuchar el programa, porque vamos a conversar de todo y de todos. Y antes de comenzar, les comento que Cinescamas es auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura, posibilidades infinitas. Como dije antes de la mención, obtengo un invitado de primer nivel. Y por lo que me estaba comentando, también es un fiel seguidor de Cinescamas, porque fue una conversación que tuve por ahí hace un par de semanas. De hecho, no lo pensó dos veces cuando lo invité a hacer uno de nuestros entrevistas. Les cuento que es un médico veterinario de la Universidad Austral de Chile. Muy bien, yo también soy de la Universidad Austral de Chile, así que me gusta que haya gente de la UACH en la industria. De la cual se graduó y obtuvo su título profesional con la tesis en implementación de un método microbiológico para la terminación de residuos de antibióticos en Salmón del Atlántico. O sea, es decir, cuando yo ingresaba, yo tenía claro cuál era su norte. No tengo así, mi igual. Me dice que no, pero quizás, por ahí, por ahí. Vamos a contar la historia, ahí se generó el distinto. En 1993, ingresó a Marine Harvest Chile, hoy día a Meaui, para elaborar en área experimental de su tesis y desde allí ha desarrollado una fructífera carrera de la industria de Salmón y Cúlpera, contando con entre 30 años de experiencia profesional, adoptando activos roles en el área productiva y técnica de salmones, tanto en agua de mar como en agua dulce. Ha trabajado en Fundación Chile, Salmo Fundra, CETEXAL, Salmones Camachaca y Movue Chile, siendo el actual gerente de sustentabilidad en los actos públicos de esta empresa, Salmonicultura. No lo dejo muy en suspenso, está con nosotros Álvaro Apérez Nurco. ¿Cómo estás? Álvaro, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Cines Camas. Bueno, Loretta, vos estás todo muy bien. Gracias, gracias por la invitación y por estos espacios de confianza. Son muy, muy gratos tenerlos justamente para hacer un problema distinto. Así que felicitaciones también por la iniciativa. La encuentro muy, muy buena. ¿Cierto? Lo pasamos bien. O sea, yo lo paso bien aquí en estas entrevistas. Aprendo mucho, me reencuentro con personas con las que siempre me he cruzado, pero he tenido solamente la oportunidad de conversar en temas laborales, pero estas conversaciones en profundidad para mí son muy agradables. Bien, Álvaro, a lo largo de tu carrera profesional has trabajado tanto en la producción de peces como también en la empresa de alimentos para peces y la investigación habiendo ejercido roles de patólogo de peces. Jefe de salud, jefe de asistencia técnica, gerente de desarrollo, gerente técnico, gerente de producción, gerente de licencia en el medio ambiente y en la actualidad eres gerente de sustentabilidad y asuntos públicos de Mobu Chile, como dije al comienzo. ¿Cómo ha sido este viaje profesional a través de los años? Corto, fíjate. Corto. A pesar de los 30 años, los 31 años que llevo trabajando, se me ha hecho rápido. Corto, fascinante, alucinante, una industria sobre la cual llegué, como tú me comentaste ahí el tema de la tesis, la verdad que fue como una situación bastante particular, porque yo estaba haciendo mis especializaciones en la parte quina, en caballo, estaba haciendo práctica en el libro de Mobu Chile y en el club hípico, y como la tesis era más corta de salmones, llegué a hacer la tesis de salmones por una situación más bien instrumental y finalmente conocí la industria de ese día y los caballos pasaron absolutamente a ese punto plano. Entonces, llegar a la industria de ahí fue un descubrimiento y este proceso de aprendizaje desde que partí en los inicios del 90, como patólogo de peces, con la rutina de las necropsias, posteriormente todos los aprendizajes en temas de alimento, investigación, ha sido tan rápido que en realidad para mí es como flash, es como, la verdad, se me ha hecho corto. Claro, una biblia cerrada de ojos. Fíjate que sí, y uno piensa y analiza todo lo que tomas de decir, todo lo que uno ha hecho, uno se entiende, ese soy yo realmente, cuesta dimensionarlo cuando uno está en el pertenimiento. Claro. Pero cuando uno no analiza desde afuera, uno dice, yo también sé, has hecho cosas, pero ha sido corto. Qué intenso. Oye, Álvaro, y bueno, como tú comentaste, hiciste tu tesis en Salmón Atlántico, en un momento en que estaba prácticamente partiendo la industria, fue muy difícil, digamos, conseguir la información, hacer los experimentos, quizás las pruebas de laboratorio, o que alguna empresa dijera, sí, ven a hacer la práctica acá, o sí, te prestamos nuestras instalaciones para que hagas tu investigación. Sí, fíjate que los estudios, pues prácticamente enfermedad no habían en Chile, y lo que estaba haciendo María Jalvez en ese tiempo era tratar de implementar un método rápido de detección de residuos en antibióticos, que sabe que prácticamente no se ocupaban. Pero ya estaba la preocupación de una empresa internacional de lo que significaba el uso de antibióticos sobre la inocuidad alimentaria. Entonces, en el fondo, lo que yo se compatibilizó es que cuando yo estaba en la universidad, había un área de alimento y no podía alimentaria, en la cual me ofrecieron a mí hacerme cargo de esta tesis, en una empresa sermonera, y cuando hablaron de María Jalvez, también fue, no tengo idea de quiénes son, María Jalvez era cualquier cosa, en términos de nombre. Y cuando llegué a la primera reunión con el jefe de laboratorio, que era Enrique Madrid, que me acargo en el laboratorio, me abrió un mundo gigante de un nivel de tecnología y de conocimiento que yo no tenía idea, no tenía información. Y la verdad que hacer la tesis ahí en ese laboratorio hace 30 años, y uno va un poco hacia atrás y ve cómo está implementado, era a nivel mundial en la laboratoria. Ya. Y la verdad que yo tuve hartas facilidades. Sí, la única parte que se complicó y por la cual yo me quedé trabajando más tiempo en la industria al principio, fue porque parte práctica de la tesis era que los peces comían alimento. Ah, perfecto. Medicado para poder después sacar la muestra y detectar el nivel residual con un método muy simple. Pero los peces se estresaron, y yo siempre he dicho que no sé si es una buena o mala noticia, finalmente, que no comieron. Ya. Y como no comían, entonces yo no podía estar haciendo nada y me ofrecieron hacerme cargo de las materiales. Ya. Ah, ok. Y yo dije, bueno, clavar materiales, tampoco están malos, y finalmente los peces se fueron como acostumbrados de a poco, y yo empezó el de SOE, y me ofrecieron que era el de SOE, como para sacar las muestras, y ahí partió el nivel de conocimiento de la industria y me fascinó. Y yo dije, aquí me quedo a toda costa, y finalmente el año siguiente ingresé a trabajar en la... a María Inger, ¿no se me sentió? Claro. ¿Dónde estás? No va a mentar. Y bueno, hoy día con otro nombre, otras personas, pero fíjate, es curioso porque he estado tres veces, tres veces en la misma empresa, pero en distintos rones. Ya. Pero digamos, eso te da igual, te da una mirada como diferente de que la industria no es solo producir, no es solo producción, no es solo el salmón que va a un mercado, sino que engloba muchas otras cosas. Ay, bueno, bueno, cuando te comenté sobre este podcast, te comenté que esta es una conversación súper relajada. Aquí hay que relajarse, hay que comentar sobre la experiencia, sobre lo que tú sabes, sobre lo que tú conoces, sobre lo que te gustaría. Y me quiero detener en los últimos dos años de tu carrera profesional como gerente de sustentabilidad de sueltos públicos de Móvil, un desafío que no solo atañe a Chile. Estábamos comentando antes de grabar que viene llegando a Noruega de una reunión, digamos, del área de sustentabilidad de Móvil a nivel global. Y que me cuesta un poquito, porque ¿cuáles son las acciones concretas que se está llevando a cabo y cómo se condice con los planteamientos de sustentabilidad de la industria en general? Bueno, justamente cuando conversábamos recién respecto a esta reunión, de alguna manera lo que uno logra en este tipo de actividades o reuniones globales es darse cuenta que el tema de sustentabilidad es bastante más amplio que lo que ocurre en un país en particular. Y si bien es cierto, las preocupaciones son las mismas, las mismas, casi las mismas. Las soluciones son distintas, porque uno tiene que trabajar en función de la realidad local. Y uno lo que tiene que recoger en este tipo de actividades es justamente grandes temas, pero soluciones locales. Y ahí en el tema de sustentabilidad, yo diría que los principales planteamientos iniciales eran temáticas ambientales, que eran como la de mayor preocupación. Pero hoy día yo te diría que más bien ambientales, por un lado, son relevantes, pero la parte social, de la licencia social, aceptación de la comunidad, hay distintos nombres para llamar a eso. Gobernados, también. Gobernados, también. Claro. Se le denomina, yo diría que a cobrar un rol tremendamente relevante. Nosotros tenemos operaciones en siete distintos países, donde claramente en algunos países la presión social es mucho mayor que otras, pero siempre hay una preocupación por lo que significa producir una producción animal en un lugar que de alguna forma es de preocupación turística, ambiental, social. Es una producción animal diferente, que significa ponerse a un nivel de cuidado que es diferente, es distinto. Y esa preocupación ambiental, social, tiene que estar permanentemente en toda nuestra operación. Y esa preocupación, yo te diría que hoy en día hay una mayor conciencia. Ya. Como comentaba un principio, yo trabajando otro tiempo, entonces me ha tocado ver la evolución de cómo es la preocupación actual respecto a ciertas temáticas y cómo ha tenido que permear en las áreas operacionales, por ejemplo, las áreas productivas, lo que significa una licencia social. Y que esto no es solamente producir un salmón, no es solamente producir una carne, para el mercado destino. Una proteína saludable, no es solamente. No es solo eso. O sea, hoy antes era solo eso. Sí. Y en el fondo era eso, era parte del objetivo principal. Hoy día, te pongo un ejemplo, nosotros como compañía tenemos definido, por ejemplo, nuestras metas, eficiencia energética. Claro. O sea, como ítem de objetivo. Y eso es inédito. Yo jamás hubiese escuchado hace un par de años atrás que una compañía estuviese preocupada de eficiencia energética. Y los objetivos siempre estaban muy vinculados a los aspectos productivos. Pero ese es un camino que no ha sido fácil. ¿Ya? Porque la preocupación, como puede decir, era más bien productiva y estas preocupaciones sociales o ambientales han sido más bien como respuesta a reclamos. o a problemas que ha tenido la industria en algunos casos tal vez más graves que uno, digamos. Y entonces esto ha sido como quizás en un inicio, pienso yo, fue algo más reactivo que propositivo. ¿Ahora está siendo propositivo? Totalmente. Yo creo que de alguna forma la industria del salmón a nivel global y como me voy a decir que en Chile también ha tenido un aprendizaje algunas veces con más porrazos, digamos, que iniciativas más como preventivas. Pero hoy día yo creo que todas las compañías de alguna forma lo tienen dentro de su matriz como operacional. que la sustentabilidad es el centro del negocio. Porque si tú no logras hacer una industria sustentable en realidad este proceso termina en nada. Nos vamos todos para la casa mejor y nos dedicamos a otra cosa. Si le gusta esto la verdad que tiene que entregar todo lo que uno sabe y conoce de alguna manera para poder hacer que esta industria sea querida como una industria en vino, en Chile, como la fruta. Claro, que la gente se ponga en la camiseta, que los trabajadores, que se identifique, que no solo sea algo altruista sino que las comunidades bueno, como en toda industria que tiene un impacto ambiental, social y económico siempre va a tener alguien que las apoye y detractores. Pero siempre ¿cómo se llama? Se pretende que los detractores cada vez sean menos. O sea, yo creo que uno necesita de alguna forma ser todos detractores que te van regulando. Exactamente. Te va siendo una perregrillo, digamos. Lo importante es que el detractor sea un detractor que tenga un objetivo de poder hacer que la industria sea mejor. No que la industria se vaya. Yo creo que ahí está la diferencia. Nosotros necesitamos tener gente que opine distinto. Sí, nosotros no tenemos la verdad y tenemos las cuestiones permanentemente. Claro. Pero necesitamos propositivos. Exactamente. Que te vayan diciendo mire, podrían hacer esto porque ellos están en el territorio entonces están viendo, están observando entonces sería mejor que lo hicieran así, conversemos, dialoguemos, pero esa gente que es no salmón y salgan, salmonera, es demasiado extremista para mí. Es extremista. Sí. Lo siento que de alguna manera también ha sido responsabilidad nuestra de no informar y no comunicar adeguadamente lo que hacemos. Yo creo que la gran parte de nuestro rol, y lo hablo desde el punto de vista que hoy tiene todo el líder dentro del MOVE, es comunicar. Comunicar lo que hacemos, hacer parte de la comunidad, primero escuchar qué es lo que la comunidad quiere, porque muchas veces uno ha llegado con un montón de libros para resolver un problema y en realidad el problema no estaba en los libros, sino que el problema estaba en que no tenían agua. ¿De qué sirve llevar los libros y no resolver el problema? Y eso no sirve a escuchar. Yo siento que ahí nosotros hemos cambiado con la industria también de poder hacernos más, acercarnos más a la comunidad general para entender qué es lo que la comunidad espera también de nosotros. Perfecto. Álvaro, tenemos una nueva sección. No me sorprendas. No, para nada. Es que también como esto es una conversación relajada, también queremos conocerte en el ámbito personal, pero cosas que se puedan contar obviamente. Y nuestra nueva sección se llama Cultivo de Confianzas, donde, como te dije, apuntamos a un tema en el ámbito personal más allá de lo profesional. ¿Dónde naciste? En Osvaldo. Ah. Señora de Sema Región, yo soy bien sureño. Me gusta la lluvia, frío, me encanta. El verde, de hecho. Claro. Para mí, si no hay verde... Sí, a mí, yo tampoco, de repente me ha tocado viajar, no sé, a la quinta, a la cuarta región, y como, me falta, me falta ese color, me falta el verde. Totalmente. Ahora, yo nací en Osvaldo, pero viví en Río Negro. Ya. Queda 30 kilómetros de Osvaldo, y ahí estuve estudiando en el colegio un tiempo, y después ya estudié en el colegio. Sí. Pero te quedaste, digamos, estudiando aquí en el sur de Chile, que fue de Chile, para venir ahí. Exacto. Y te quedaste, te viste, trabajada por todo. Totalmente. Sí, todo aquí. El primero. Ah. Estoy viviendo en Chiloé desde el año 93 al 2006, 13 años ya. Guau. Harto tiempo. Mira. Así que Chilote, gran parte de la vida, también. Pero sureño, al fin y al cabo, todo queda en la zona. Casado, hijo. Casado, tres hijos. El mayor de 30, 23 y 20 de más. Ya. ¿Todos más? No, no. Tienen Gabriela Raymundo. Ah, ya. Tienen una mezcla perfecta. Tienes una Gabriela también. Gabriela, sí. Sí, muy bien. Yo también tengo una Gabriela. No, pero es chiquitito. Álvaro, si hubieras podido escoger otra carrera, ¿cuál habría sido? Buena pregunta. Sí, a ti. Mira, la verdad que, y esto más, uno de repente lo quiere decir desde afuera, digamos, desde dentro, pero en general me iba a ir en cartos ramos. Ya. No tenía mucha claridad bien de qué estudiar. Yo no estudié veterinaria porque me gustara la veterinaria. Yo estudié veterinaria porque me gustara la biología. Ya. Y no tenía tan claro probablemente cuál era mi, como mi, mi área de desarrollo futuro. Pero a mí me gustara arquitectura. Ya. Entonces, como que no teníamos en claro, para que te des cuenta, digamos, la biología y la arquitectura. Yo probablemente hubiese estudiado arquitectura. No sé si hubiese sido un arquitecto feliz. Pero sí hubiese estudiado arquitectura. Me gusta esa parte como de la perfección del diseño, de las ideas, un poquito más abstracta. Igual me gusta. Es curioso. No sé si lo hubiese hecho bien, pero si me preguntas ahora me ponen tanto... Claro, exactamente. Pero una vez es quien sabe, pero una vez es que si no tuvieras podido quedar acá porque en ese tiempo no había arquitectura acá en el sur. Probablemente. En Valdía la arquitectura fue después del año 2000. Ya, yo estudié mucho antes. No hablemos de cuántos años... no te preocupes. No te preocupes. Yo sé que tú tienes varios hobbies porque me comentaste sobre uno de tus grandes hobbies que es... Correr. Correr, exactamente. Un gran maratonista para que sepan. O sea, se ha inscrito en el Marato de Santiago. Santiago, se ha corrido en varias partes, pero ya estoy bien contento porque eso me mantiene... Me mantiene contento, me mantiene feliz en realidad. Ya. Es una terapia que yo encontré que es barata porque invierte en zapatillas porque el resto de la ropa en realidad es más barata, simple. Lo puede llevar a cualquier parte. Claro. Y me permite desconectarme, fíjate. Yo, en general, soy una persona que requiere alta concentración para poder trabajar. Ya. Entonces me conecto mucho con lo que estoy haciendo. Tenemos mucha actividad durante el día. Esta es una actividad productiva finalmente. Claro. y te requiere mucha concentración y el trote me permite desconectarme e ir desconcentrado porque me pone mucho amigo me dicen que la bicicleta requiere concentración. Exactamente. Si no se caen, le puede pasar algo grave. Si yo me caigo corriendo, el máximo me hicieron una operación por acá que me quebría el alcohol psicomático una vez, pero a parte de eso no es más riesgoso. Entonces correr para mí es una terapia. Yo agarro mi maleta, las zapatillas es lo primero que he hecho en una maleta y me he tocado correr en varias partes. Correr en Santiago, en Viña, o correr en en Montevideo también corrí. No, sí, corrí en Veshafter. No me ha tocado oportunidades con Nueva York y eso. Ya. Pero quién sabe, probablemente pronto. O sea, cuando viajas, sí o sí, tienes que jugar tus zapatillas para salir a otro lugar. Perú, Perú. Ya, sí. Puede no entrar nada más. Ya. Las zapatillas tienen que estar en el pulso. Perfecto. Sí. De eso no se tranzan. Ahora, el tubo en este día también, por supuesto. O sea, el clima que sea, bueno, mira, más clima no existe. Ya. Es mala ropa. Hay que tener que poner la papa porque igual te hace frío. Claro. Igual levantarte de repente a las 6 de la mañana para correr. Estás calentito en la cabaña. Te le vas a... Ah, entonces te le... ¿Vienes de levantarte temprano para salir a correr? Sí, sí. ¿Vives en Porto Aara? Porto Aara. Bueno, aquí la costanera de Porto Aara es ideal para correr. Ideal para correr. Y tengo una fiel compañera que es mi perra. Ya. Es una labradora que me acompaña permanentemente, así que probablemente más de alguno me ha visto corriendo con la perra sabe que ese soy yo el que voy a decir. Mira, voy a ponerme en atención con la vida por toda hora a ver si te veo. ¿Y tus hijos te acompañan? ¿Tus señoras? No, 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 son fieles los perritos. Sí. Álvaro, ¿por qué en el motivo crees que serías recordado en tu entorno laboral? Fíjate que no lo tengo tan claro, pero yo lo que sí te puedo comentar es que me ha tocado trabajar con muchas personas. Me ha tocado formar muchos equipos. Ya. Ya. Y tal vez, tal vez, pensando un poco en la pregunta que tú me haces, es que yo siento que al formar equipos me ha tocado formar personas que hoy día estén en roles mejores o distintos. Ya. Y yo siento que de alguna forma esas personas, tal vez, no lo dicen o no lo hacen, pero puede que me recuerden como una persona que los pudo formar, que les entregó elementos, que los ayudaron profesionalmente, que los permitió desarrollarse y crecer dentro de la industria y yo siento que tal vez sí me ha tocado por ejemplo hacer clases en la universidad también. Entonces igual como que puede ser que me recuerden como formador. Ya. Como aportar en la formación profesional y desarrollo de algunas personas. ¿Sí? He tenido hacer clases. Si te gusta mucho. Sí. Yo siento que uno tiene tanto conocimiento que entregar y para mí el tema tiene que ver con esa generosidad de entregar el conocimiento. Claro. Y es ahí donde uno lo demuestra en las clases, con tus equipos de trabajo, de repente, no sé, algunos me dicen pero es que tiene que ser así porque son elementos que uno entrega finalmente para que las cosas se hagan mejor. ¿Alguna persona la entiende en un minuto? ¿Qué no? Claro. Ya sé, sí, entretenido. Es entretenido, entretenido, entregarle desde lo poco que uno puede hacer algún conocimiento o cambiarle algún cambiarle algo en algo la perspectiva o la vida a un alumno que quizás está complicado aunque no entiende y de la manera que uno lo entrega de repente puede ser perfecto. Fíjate la visión porque yo como tú comentaste en mi desarrollo de carrera profesional yo partí como veterinario de terreno o sea partí siendo haciendo necropsia en la jaula acarregando muertos entonces ya uno conoce ya pasando muchas etapas ya no te puede estar en cuenta entonces tú tienes una visión de proceso tan larga que te permite entregar elementos con una evidencia tan particular y propia que la puedes transmitir sin problema y la persona la va a entender y es una experiencia alquisedora con una persona que está en formación al menos yo lo siento así a mí me desencantaba probablemente que la universidad hubiese tenido la posibilidad de que alguien de una industria que llevara más de 30 años trabajando me hubiese ido a hacer una presentación de algo en particular yo en algún momento fueron personas que ya ha poquito tiempo pero hoy día una persona de 30 años es una persona que tiene experiencia buena, mala pero tiene digamos y tiene muchas cosas que contar para evitar o para mejorar exactamente y te puedes contar lo práctico lo que tú puedes exactamente cuáles han sido nosotros pasamos la crisis de Elisa y eso fue dramático contar ese nivel de experiencia y realmente me encantaría tener una posibilidad de poder recibir ese mensaje si me tuviera que hacer de un algún minuto poder entregar eso ¿y qué te motiva todos los días? ¿qué te motiva? aparte de correr porque yo supongo que para levantarse a correr a las 6 de la mañana tienes que tener la motivación o sea yo lo admiro totalmente pero yo no lo haría pero yo supongo que hay muchas otras cosas que te motivan en el día motivan en el trabajo motivan en la familia motivan en el día a día bueno la motivación principal siempre tiene que ver con tu familia con tus hijos con que estén bien con tus padres en este caso están mis hermanos mi hermana y que tus hijos sean buenas personas que les traigan a la universidad que se desarrollen profesionalmente que sean felices sean felices y eso de alguna forma es lo que uno le ha podido transmitir durante todo este tiempo que es la crianza en el fondo ya son adultos en todo caso pero siempre uno lo ve como hijos y siempre crean yo creo que es una motivación principal pero siendo un poco más egoísta en el sentido más personal yo siento que a mí lo que me mueve es aprender yo soy súper curioso y cuando no sé algo reconozco que no sé algo aprendo he estado en tantos roles distintos siendo veterinario es como cuando yo digo ser veterinario es como que son periodistas psicólogos más social ser humanistas de las ciencias sociales claro pero yo creo que de alguna forma tiene que ver con la experiencia que uno va adquiriendo con capacidades personales también porque es innegable y con más cercanía y eso tiene que ver también con con parte del desarrollo de una persona entonces la motivación tiene que ver con eso con aprender con con estar atento a lo que está ocurriendo con también entregar conocimiento y entregarle cosas a tu equipo yo creo que esas son mis mayores motivaciones fíjate es como mi familia aprender y entregar entregar ¿es de leer mucho? ¿es de leer mucho? sí, leo mucho mucho todos los días leo bueno ser monexper después de correr salgo yo leo tengo una rutina fíjate pero tengo una rutina que tengo que estar informado en general como una visión general todos los días de todo y tengo mi rutina de media hora antes de hacer cualquier curso revisar información ya ya porque además tengo mucho requerimiento de consultas internas respecto a actualidad normativa soluciones que están ocurriendo además que el área que yo lidero tiene una parte también de cumplimiento regulatorio los temas ambientales bueno obviamente que el tema de relacionamiento comunitario también pero necesito tener esa capacidad de poder tener información y ahí recién me meto una rutina diaria entonces tener esa visión para mí es muy importantito por lo tanto me toca leer mucho leer no solamente técnicamente sino que es lo que está ocurriendo claro para tener una visión global o por lo menos estar enterado y si te preguntan mira sí lo leí pero déjame profundizar un poquito más claro porque vos no tienes una opinión igual tienes que recurrir a especialistas para que te ayuden a interpretar de una rutina por manera de información información no ocupa espacio aquí en esta gran CPU que tenemos Álvaro mira me ha pasado en varias entrevistas que no queda claro el concepto de sustentabilidad en la industria y quizás especificarlo o aprovechar de explicarlo porque tenemos el concepto de sustentabilidad y por el otro de sostenibilidad ¿cuál es la diferencia? son iguales son diferentes ¿cómo se aplica uno? ¿cómo se aplica el otro? ¿qué implica uno? ¿qué implica el otro? o ¿cómo? espérjamelo por favor quiero tenerlo claro en varias oportunidades me ha tocado de tener mucho tiempo a tratar de explicar las diferencias entre una y otra ¿ya? y yo siento que ahí no está el tema ya primero porque en inglés es una sola claro por lo tanto ya que en español hayan dos es raro para nosotros una sola es sustentabilidad o sostenibilidad es lo que para nosotros no es lo mismo hablando desde el punto de vista personal y también como lo enfocamos dentro de Mowi y sostenibilidad o sostenibilidad lo que en el fondo busca es que una actividad productiva o de otro tipo pueda convivir tanto ambientalmente como socialmente y genera un beneficio tanto para la empresa que lo realiza como para la comunidad donde está inserta esta actividad o sea tiene que ser finalmente una actividad donde todos ganen la empresa porque es un negocio claro la comunidad porque se siente beneficiada de alguna forma con este proceso y también ambientalmente porque tiene que ser una actividad que genere el menor impacto posible en la condición de que en este caso el océano con las aguas permitan hacer esta producción por tanto para nosotros es un solo concepto dos y yo te diría que mucha gente se enreda mucho en tratar de explicar uno y otro y en el fondo lo más importante es entender por qué se aplica este concepto y esa es la aplicación que te acabo comentando es nuestra visión humildemente lo aprendí ahora no seas es sustentabilidad para mí también era sustentabilidad y creo que en algún momento alguien dijo no es sustentabilidad sustentabilidad es solo medioambiental y sostenibilidad es económico social y medioambiental pero ¿por qué? ¿por qué no nos quedamos con un solo concepto? ¿por qué? confunde porque uno reporte sostenibilidad reporte sustentabilidad bueno ¿qué estás reportando? al final es una profesión mejor dejar un solo o quedarnos con un solo concepto y quedarnos con que la industria está trabajando en el concepto tomando todas esas áreas es que eso es importante yo por eso digo que al mismo la discusión no está en la palabra sino cuál es el alcance que tiene y ese alcance tiene que incluir todas estas variables que te acabo de comentar todo que sea totalmente integral así es albergo liderar la revolución azul es la visión de Mowi me gusta esa no sé no sé si decirle slogan pero no no es slogan es como un concepto una manera de ver las cosas liderar la revolución azul y aquí tengo altas preguntas pero ¿qué implica esta revolución azul? ¿cómo Mowi articula esta visión? porque la mantengo una visión para que sea una misión para que sea algo ejecutable ¿cómo se puede cuantificar? ¿en qué instancias la podemos visualizar o apreciar? ¿y cómo se involucra no solo Mowi sino toda la industria? porque no puede ser que solamente una industria o sea una empresa esté tirando este carro de algo muy relevante para el futuro de la salmón y cultura a nivel global mira bueno son altas preguntas en verdad yo no es tan fácil entender tantas cosas así como tan rápido pero yo lo que sí te puedo comentar es que bueno obviamente yo creo que las personas que están escuchando o van a escuchar esta entrevista saben que Mowi es la compañía más grande del mundo producción de salmón nosotros tuvimos una producción cercana a las 500.000 toneladas el año pasado por lo tanto un 25% del consumo del salmón del mundo es de Mowi ¿ya? entonces considerando la relevancia que tiene el negocio o la empresa responsablemente nosotros tenemos que hacer cargo de esto porque finalmente la industria o la acocultura depende o sea el mundo depende de la alimentación saludable a través del mar o el agua en el fondo y ahí nosotros siendo responsables tenemos que liderar justamente que la industria sea una industria que genere un futuro próspero por muchos años claro ¿ya? y ahí en esa figura cuando Mowi dice bueno yo soy un actor tan relevante que necesito liderar esto aparece el liderar revolución azul en el fondo en el mar claro la proteína saludable respetando la condición asimilativa del océano y por prosperidad de las comunidades ese es como el concepto ¿ya? liderar revolución azul significa ser tomar la iniciativa claro de producir un alimento saludable respetando las condiciones de los cero y adicionalmente o sea no adicionalmente sino que respetando también las comunidades cercanas y eso es lo que te desean todos pero entonces en el fondo eso es como el eslogan que tú llamas claro tiene que ver un poco con con a dónde vamos yo creo que esa es nuestra ruta la ruta de Mowi liderar la revolución azul y en esa liderar la revolución azul aparece una estrategia que es la estrategia sustentabilidad donde tiene dos pilares que son planetas y personas que ahí está un poco lo que hablábamos hace un rato de que incluya todos los conceptos y ahí hay en cada una de esas distintas iniciativas de estos distintos pilares perdón hay iniciativas asociadas a por ejemplo residuos cambio climático uso antilióticos antiparasitario después en el caso de personas está todo lo que está relacionado con comunidades seguridad de las personas entonces liderar la revolución azul es más que una palabra es más que un eslogan tiene que ver con acciones concretas donde hay una estrategia que está diseñada al 2025 al 2030 y al 2050 porque también uno tiene que hacer una estrategia en función también de la ciencia o sea utilizar la ciencia y utilizar las herramientas que tienes un día disponibles para poder entenderse que lo que puedes hacer es factible o no porque no se puede comprometer con yo creo que que todos los años pase algo o no no si la ciencia también la investigación requiere su tiempo requiere tiempo claro y uno tiene que necesariamente comprometerse con cosas que ya pueden lograr porque tú puedes colocar metas tremendamente ambiciosas sí pero hay que ser responsables plantearse algo tan así como de sinógen cuando en la práctica en realidad uno tiene que ir paso a paso en función de la realidad que tiene los recursos que tienen y también la regulación porque hay muchas cosas que tienen que ver con iniciativas de sustentabilidad que de alguna manera requieren regulación y esa regulación también es un tema que no depende solo de nosotros no depende obviamente del organismo del estado que tienen que regular respecto a cosas que hoy día por ejemplo no sé en Noruega o en Canadá o en Escocer hoy día se están desarrollando pero en Chile todavía no porque no hay regulación para poder resolver problemáticas de residuos o temas asociados a combustibles por ejemplo la misma energía que hoy día nosotros dependemos un 100% de diesel porque no hay herramienta no hay energía en los lugares más remotos entonces hay ciertas cosas que tienen que ver también con con adelantos con normativas que nos permiten llegar a esas metas y hay normativas que también se están gestando aquí en Chile que no son totalmente diferentes a lo que pasa en Noruega pensando no sé en esto de las reservas nacionales áreas protegidas la nueva ley general de acuicultura y así que no está pasando en otros países pero que se adaptan a la realidad de acá es que como te decía al principio es que los problemáticos son generales cada país tiene que adecuar su realidad y eso es súper responsable hacerlo lo que sí tiene que ocurrir es que tiene que ser de alguna forma avanzando en un proceso que tenga certezas que sea en un periodo de tiempo acotado y no eternizar cosas yo creo que tal vez ahí hay un tema que resolver respecto a regulación que tiene que ser tal vez más acotado en el tiempo y no tan largo porque eso genera incertezas finalmente en una actividad que esté involucrada tanta gente o sea la industria de salmón genera un impacto en muchas personas en muchas regiones en muchas regiones por lo tanto las decisiones de inversión de las compañías dependen también de la regulación y si esa regulación no va en los tiempos las compañías deciden no hacerlo digamos y eso impacta o podría impactar negativamente en la población en nosotros digamos si nosotros igual trabajamos claro indirecto indirectamente trabajamos dentro de la industria de salmón en 2025 dijiste que habían algunas algunas metas si nosotros tenemos la primera meta que se viene a la mente es cero de cero vertedero ya de 2025 nosotros tenemos hoy día aproximadamente el 94% de nuestros ingresivos son valorizados ok tenemos un 6% que todavía ya lo tenemos ahí pendiente y estamos con muchas iniciativas asociadas a circularidad probablemente no tiene sentido ahora hablarlo digamos pero si están enfocados en reducir el reciclar obviamente no enviar no enviar a vertederos y también trabajando mucho respecto a cuestionarnos en los embalajes que utilizamos ah perfecto anticipando un poco lo que significa el reciclaje sino que como evitas que se genere un recibo y ahí está la gran meta porque en el fondo como estamos acostumbrados que se genere un recibo lo lógico es trabajar después pero lo lógico realmente no generar recibo y ese cambio es un cambio de chip que tú necesitas generar cultura dentro de la organización nuestra organización y dentro de la industria para buscar proveedores que también te acampañen en eso porque esto no depende solo de uno nosotros sabemos producir salmón pero en el embalaje no somos los expertos con materialidad entonces ahí yo creo que nosotros tenemos que apoyarnos mucho de proveedores generar mucho investigación también pero buenísima porque ahora que lo mencionas ahí han aparecido en escena varios proveedores que están apuntando a eso a la circularidad a ver los residuos no como eso sino como recursos y valorizarlos y valorizarlos claro por ejemplo los nuevos por ejemplo se puede sumar energía los nuevos en abono claro pero tienes herramienta que te permitiría generar mayor valor y ahí nosotros yo creo que tenemos una deuda pendiente pero para eso necesitamos socios estratégicos proveedores que nos generen iniciativas donde nosotros podemos valorizar más así que ahí yo creo que tenemos tenemos actos atentos atentos proveedores ya saben Álvaro yo agradezco enormemente que hayas venido aquí a esta entrevista aprendí mucho por fin como lo dije aprendí mucho muy entretenida esta conversación y nada éxito en lo que en lo que se viene muchas gracias Roberto por la invitación como te decía al principio estas iniciativas son un espacio de confianza que normalmente no se da y son lugares donde uno puede hablar sin problemas aquí no hay pautas no hay nada nada aquí le damos como se dice gracias a ti también y a San Monex por la invitación para nosotros obviamente es un honor estar participando y en lo personal también te lo comento así que muchas gracias gracias a ti Álvaro bueno no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Imenco Acuachile soluciones inteligentes e innovadoras para la agricultura posibilidades infinitas gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestras plataformas de Spotify Abre Podcast y YouTube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en unas semanitas más con otra conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto Cines Camas es auspiciado por Imenco Acuachile soluciones inteligentes e innovadoras para la agricultura posibilidades infinitas